www.achiras.net.es, el portal de Girón. Al haber escuchado todo lo expuesto por la defensa técnica, en el que se manifiesta que el Consejo debe ser quien resuelva o rectifique un error de los organizadores. ¿De cuándo acá o el COTAD prevé o establece rectificaciones a eventos de organizaciones? En este caso, una elección de la reina. Tomando en cuenta que existe un documento público, un documento público en el cual se da fe por parte del señor notario público. ¿A quién deberían concurrir? ¿Ante quién deberían acceder? Por último, si estaría generando unos daños y perjuicios, pues que vaya dirigido contra la persona, el organizador, contra el ingeniero que manejó el sistema de cómputo. Se habla también de que esto ha generado una... Ah, perdón, que no quieren generar una promoción en la ciudad. Sin embargo, a mí representada desde el día de la elección, que sí es de conocimiento público, todos los mensajes enviados a través de redes sociales, eso sí es un perjuicio, eso es un daño moral. Si hablamos de justicia, con todos estos mensajes, que igual estamos contándoles, y por lealtad procesal, se está haciendo una captura de todos, de los mensajes impropios que dan contra mi representada, mensajes oeses, de burla, que están identificados, están siendo materializados por notario público, y presentaremos las acciones legales correspondientes ante Fiscalía y otros mediante querellas, delitos de acción penal privada. Porque eso sí ha generado el tema de no aceptar que están en su derecho, obviamente, algo que se encuentra documentadamente notarizado. y si alguien se siente perjudicado, tal vez económicamente, en los gastos, en ciertas cosas, pues que se dirija a las personas que dicen, porque ya dijeron, quienes han sido los que generan este problema, las potestades para ejercer cualquier derecho de parte de los afectados o de los presuntos afectados, porque nada está demostrado, pues que sean ante la autoridad competente y que no se siga dañando el nombre, la imagen, la honra, sabrecida en la Constitución, el buen nombre de Erika, que lo único que hizo, como vuelvo y repito, dar un paso adelante y prestarse para apoyar al GAR, a la ciudadanía, al Cantón Girón.